Con ustedes, los locos de Vendimia, porque amamos la Vendimia, la queremos y la defendemos. Así que, para ustedes. ¡Vamos! ¡Yee! ¡Cueca! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Adentro! Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago, para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapega en los ojos del paisano, hay un brillo de chapega en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Y eso, póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino.